Bienvenida, Iris. No te vi ni fuera de cámara porque tenemos un montón de invitados hoy. Iris, ya te anuncié el otro día y hoy volví a anunciar este tema que es súper importante para la gente que ahora le agarró el ataque y quiere hacerse cosas. ¿Qué tratamiento nosotros podemos continuar en el verano y qué cosas tenemos un margen chiquitito ahora antes de arrancar nuestras vacaciones? ¿No? El otro día veía en el consultorio chicas que ya se habían operado las lolas que estaban en el postoperatorio, por ejemplo. ¿La operación de lolas se puede hacer en esta época todavía? Mira, en realidad la operación de lolas se puede hacer todo el año. Claro. Sí, en esta época también. Lo que tiene es que habitualmente quien se quiere, se opera en el filo del verano es porque se acordó. Se la quiere, claro, porque ponese la bikini. Quiere ponerse el tangulito y que le quede bien. Lo que tienen que saber, sí se puede operar en esta época, el tema es que necesita un mes de un corpiño especial, no es una faja, pero es un corpiño anatómico especial. Claro. Que un mes sí o sí hay que usar, entonces en esta época ya con el calor tal vez moleste un poquito. Realmente hoy día con el confort han ido cambiando las conductas del tratamiento postoperatorio. Bueno, quiero decir con esto, en las casas de quienes se pueden operar y poner prótesis habitualmente son casas frescas, no se pasa mucho calor. Sí. En el invierno hay mucha calefacción y a veces aquellas cirugías que hacíamos en el invierno por una cuestión de que tiene que estar la paciente fresca, hoy día hay tanta calefacción que, por ejemplo, un lifting. Claro. Vamos a estar abriendo en el invierno las ventanas para que estén un poquito más caliente. Claro, capaz que hace más calor que en el verano en tu casa. Entonces, también tiene que ver con que el sol hoy día quema tanto en invierno como en verano. Es decir, que hay tratamientos que antes no se hacían en el verano porque había que cuidarse del sol, bueno, ahora hay que cuidarse todo el año. No, y además que hay otra realidad. Cualquier tratamiento que antes no lo hacíamos era porque no teníamos tan poco incorporado que ahora tenemos que usar pantalla 30 para arriba en todo el verano. O sea, nos tenemos que cuidar igual la piel. Exactamente, porque igual te bronceas. Claro. Sí, pero no se agrede como sin pantalla, ¿verdad? Entonces, sí, quienes decidan operarse hoy día, que te aclaro que tengo cirugías hasta los últimos días de diciembre. Ya sé, ya sé. De Lola sobre todo. Pero bueno, siempre se les aclara lo del mes de tener que usar ese corpiño especial y saber que realmente la desinflamación, si bien ocurre al mes que ya más o menos vislumbras el tamaño que te va a quedar, realmente se desinflaman a partir del sexto mes totalmente. Claro. Digo, la mama definitiva empieza a verse entre el sexto mes y los dos años. Y a los dos años es cuando mejor queda porque caen, tienen la caída natural. Claro, porque ya tienen la caída natural. Exactamente. De todas formas, yo te escuchaba, mi hermana se esperó creo que en verano, noviembre, una cosa así, y al mes estaba perfecta y me parece que a los 20 días ya no andaba con ese corpiño que vos decís, o ponele que lo use en un mes, pero no es un corpiño que vos tenés que estar toda tapada, con una musculosa lo tapás perfecto. Sí, sin duda, porque hoy día... O sea, lo único que no podés hacer es ponerte el triangulito. Sí, pero bueno, la recomendación, después la paciente hace lo que quiere, esa es la realidad. Claro, igual está bueno... De acuerdo a cómo se siente. Claro. Pero bueno, uno tiene el deber de decir, mire, lo que deberías hacer es esto. Es verdad, hay chicas que a los 15 días... Ya están barbas. Algunas antes, pero bueno, 15 días ya se, qué sé yo, o van a salir o se ponen un estraple y se lo quitan por un rato, no hay problema. Pero el tema es que como en esto, dos más dos, no es dos más dos, digamos. Depende de cada uno. Depende de cada uno, cómo fue el posoperatorio, lo laborioso que fue o no la cirugía. Bueno, tiene muchas cosas que ver. Entonces, no todas reacciones de alguna manera. Alguna te va a contar como en el parto, que estuvo fantástica, que no le dolió nada y que se recuperó súper rápido y otras te van a contar... Que le dolió muchísimo. ...otras cosas, digamos. Claro, exactamente. ¿Qué pasa con todo lo que venimos hablando de tratamientos faciales? ¿Se pueden hacer en el verano, digo, botox, ácido hialurónico? ¿Esto lo podés ir haciendo durante todo el verano o hay alguna contraindicación con el sol? Sí, se pueden hacer todo el verano. Lo único que hay que tener en cuenta, siempre digo a las pacientes, si uno va a hacer una intervención con una aguja en mano, hay muchas chances que te quede un hematoma. Sí. No pasa siempre, pero pasa. Entonces, el resguardo que tenés que tener es que si te quedó un hematomita, ponerte pantalla y tratándonos de ponerte al sol, esa semana o 10 días que tardan en reabsorberse. Nada más. O sea, no es una contraindicación el botox. Lo mismo para los rellenos. Claro, el relojónico. Lo mismo para el plasma re con plaquetas. ¿Sí? Todo el tema de los hematomas. Lo que no hace, bueno, para la radiofrecuencia no hay ningún problema, porque no hay ninguna agresión, digamos, no es intervencionismo. Claro. Lo que suspendemos en el verano es la luz pulsada. Claro, por el tema de las manchitas. Sí, porque después de una luz pulsada se puede agravar, si te da el sol, se puede agravar una mancha. Entonces suspendemos, sí. Perfecto. Pero todo el tratamiento que vos te querés hacer, porque no sé por qué nos pasa en el verano nada más. Será porque nos vemos más desnudas, que no solo nos queremos hacer lo del cuerpo, sino lo de la cara. Queremos vernos en algún lado divinas. Entonces cuando vemos que abajo no tenemos tanta solución rápida. Si más fue, no nos arreglamos en la cara. Nos podemos hacer todo esto. Todo esto. Botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, que eso es ideal para el escote, que queda tan feo esto. Y me lo tengo que arreglar. Claro, que te deja la piel como mucho más joven y luminosa. Exactamente. Todo esto lo podemos hacer durante el verano. Sí, repito. Si se hace algún hematomita, porque digamos el plasma es una cosa muy superficial. Pero bueno, puede pasar a aquellas personas que tienen esas pequeñas arañitas. Bueno, puede pasar algún pequeño hematomita, pantalla. Una semana se cuida mientras tienen pantalla. Y nada más, porque si no queda una mancha. ¿Qué pasa con los tratamientos corporales? Mesoterapia, presoterapia. ¿Eso se hace durante todo el verano? Se puede. Lo mismo que, te digo lo mismo que para el placer. Si te quedan un viechacito. El plasma rico en plaquetas se hace mediante la técnica de mesoterapia. ¿Con la misma pistolita? Sí. Ah, mirá. O a mano. Mesoterapia es ponerle, es una vía de administración, es poner medicación, o lo que vayas a usar, a nivel de la dermis. Entonces, el mecanismo es el mismo. Si te cruzás con alguna arañita, que es más fácil tener en las piernas, pequeño hematomita, o un puntito que te queda, pantalla. Bueno, pero lo bueno es que nosotros podemos continuar todos los tratamientos y las chicas que están desesperadas, que por ahí quieren hacerlo, se la hacen ahora, a mitad de enero ya están perfectas. Sí, aquella que se quiere operar el abdomen, pasa lo mismo que con la lomba. Claro, las lipos. Claro, lo mismo. Bueno, con la lipos a ver que tres meses a veces estás hinchada, más o menos como... Claro, porque te mueve todo. Claro, algunos notan la diferencia, pero otras permanecen inflamadas, parecido a como estaban antes de operarse. Claro, pero es por la intervención. Por eso la lipo tan cerca del verano no me parece, estaría más en el invierno. Es como que lo único que podemos dejar para después del verano es la lipo. Sí, yo diría la lipo. Y la dermolipectomía, que es sacar piel y grasa del abdomen, es una consulta muy, muy frecuente, que también vienen ahora, en esta época. Se puede hacer, pero el tema es que hay que usar faja. Claro. Y si tienen que salir, la verdad que, está bien, salvo que tengas aire acondicionado en tu casa y te puedas quedar, es incómodo porque da mucho calor la faja abdominal. La faja abdominal da mucho calor. Eso sí, eso sí. Y lo que no hago durante el verano, excepto que sea indicación dermatológica, es ninguna lesión de piel del rostro. Ajá. O sea, sacar lesiones de piel, operar un lunar, estamos diciendo, bueno, salvo que venga con la indicación de decir, bueno, esto es una lesión sospechosa de... Claro que hay que hacerla. Entonces, mandamos a analizar, en ese caso no queda otro remedio. Pero si se puede evitar, se evita la cicatriz en el rostro. Porque por más cuidado que uno tenga a veces, un descuido... Saliste corriendo a hacer un mandado y está el sol fuerte. Bueno, porque hay que aconsejar que el protector solar, dos horas de duración. Después hay que renovarlo porque pierde su efecto. Se te pasó la hora, te demoraste en algún lugar, no te pusiste protector... No, pero yo estoy en casa. Bueno, pero estás al lado de una ventana, te da sol... Claro, o saliste un ratito. Importante ponerlo debajo de la base de maquillaje también, ¿no? O sea, no solo para cuando te tirás a tomar solo, usarlo todo el tiempo. Exactamente, sí, 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 todo el tiempo. Lo ideal es que te levantás, te lavas la cara, la crema que vayas a usar, nutritiva, hidratante, lo que sea, y pantalla solar. Perfecto. O sea que podemos hacer todos los tratamientos menos la lipo, por ahí, y si tenés ganas de andar con lolas y con un corpiño medio ajustado a un mes, las lolas también se pueden hacer. Luz pulsada, no. O sea, la depilación definitiva con luz pulsada y cuando nos quitamos las manchitas, no. Claro, la luz pulsada para depilación definitiva solamente en zonas donde no se van a broncear y es por otra razón. ¿Por qué? Porque si la piel se broncea, la luz pulsada es atraída por el color del pelo, compite con el pelo, la máquina no registra qué es pelo, qué es piel y no es tan efectivo. Claro. No tiene sentido. Claro. Además que atrae más y se puede quemar la piel. Perfecto. 1541-0910 el teléfono de la doctora Iris Garcés o 15300-355 en Costanera entre Mitre y Guido. La encontramos a la doctora Iris Garcés. Yo te veo mañana seguramente. Nos vemos mañana. Gracias Iris por haber venido. Un placer. Un placer. Averigua todos los tratamientos porque en realidad podemos continuar en el verano para sentirnos un poquito mejor. Nos quedan que estamos a 7, hoy 6. Mañana es el cumpleaños de Sergio Tef, que le mando un beso enorme y mañana no tengo programa, pero tenemos 20 días más o menos para las fiestas, tenemos tiempo para ponernos un poquito mejor. Yo la verdad es que con mesoterapia, en la primera, el otro día me preguntaba, viste que había dos chicas, no las voy a nombrar, me matan, pero entraron a mi gabinete a preguntarme todo lo de la meso y les dije que en la primera y segunda sesión yo ya me di cuenta cómo te cambia el aspecto de la piel. Y eso es re importante, por lo tanto te vas a poner el traje de baño. Y bueno, y ahora vamos a hacer, empezamos haciendo, para tratamiento de flaccidez esta parte y cara interna de muslos, plasma re con plaquetas que funcionan muy bien. ¡Ay, buenísimo eso! Esto está buenísimo. El plasma es una sesión, es un rato nada más que te sacan sangre, ¿no? Exactamente, se te saca sangre, se procesa, se le retiran los glóbulos rojos del plasma. El plasma se separa y se aplica el plasma. Perfecto, vayan a averiguar, 1541-0910, 15300-355, un placer. Gracias. Y tenerte acá, me voy a un corte muy cortito, muy cortito, y enseguida venimos con Ramiro Robles Durán. Vamos a hablar de Seferino Alianza Viedma. ¡Qué partidazo, Rami! ¡Qué fiesta se vivió en el Cayetano Arias! Ayer lo vi por tele.